Sutil, eso es filosófico, o si, y el cristianismo es filosófico también. Lo que pasa es que ellos están entrenados para censurar, pero nosotros no todavía, no estamos entrenados para eso. Nosotros no vamos con el mazo, nosotros gritamos con el mazo. Pero necesitamos hacerlo de la manera inteligente como ellos la están haciendo. Eso, eso. Por eso, en ese sentido, pues mira, es muy sencillo decirles, ¿Usted permitiría, profesor, que en la próxima reunión pongamos un himno, levanto mis manos? Exacto. No, pues entonces yo no puedo permitir. Yo tampoco, pues. No hay que pelear con nadie. A mí me votaron, y me van a perdonar porque quiero terminarlo en la pesada, pero a mí me votaron de una clase cuando yo estaba en cuarto año. Yo estaba embollado con el Señor, que usted no tiene idea. Yo salía dos horas antes para la escuela porque me notaba en una Google AMI, predicaba de Río Piedra a San Juan, y venía de San Juan, predicando de San Juan a Río Piedra de nuevo, con el pelo largo, con una chanceleta. Y yo me acuerdo que tenía un profesor en cuantos años que un buen día detuvo la clase para hablar sobre el espiritismo, sobre las virtudes del espiritismo, sobre, y imagínense, yo estaba que prendía de un maniquetazo, y cuando él terminó de dar su discurso sobre el espiritismo, a favor, yo levanté la mano, y me dijo, tú vas a decir algo, y le dije, sí, profesor, si me permite. Y me dijo, sí, sí, y tú me puse de pie. Y dice, parece mentira que usted siendo un hombre graduado de la universidad, y el profesor nuestro, esté hablando de tanta ignorancia. ¿Se colgó? ¿Se colgó? No. Para la calle. Negociamos la nota. Porque yo lo dije que yo lo iba a llevar al departamento. Yo lo voy a llevar a usted al departamento, si usted me expulsa de la clase, porque usted aquí no está autorizado a la de Río, ni a imponer su realidad. Entonces ahí fue, la cosa, él dio cuatro brincos y demás, pero a la larga, a la larga se dio. La verdad, el estudiante tiene derecho a buscar. Mire la consecuencia, todavía no he terminado. Me quedé en la cuarta, se perdió la tolerancia musulmana. ¿Verdad? La quinta, fue que en Occidente las cruzadas contribuyeron al creciente poder del Papa. ¿Y por qué contribuyeron las cruzadas al poder del Papa en Occidente? Porque tenía un ejército. ¿Quién contradice al Papa? Si tiene un ejército. O sea, eso de que el Papa es infalible, obviamente hoy se acepta como parte de una tradición dentro de la iglesia. O sea, en aquel tiempo se tenía que aceptar porque si tú decías que tú eres infalible, te metías de que así fue en tu casa. Bueno, y ahora dicen que es cátedra así, es palible. Por eso. Y mientras está en su cátedra. En su cátedra, es infalible. Ahora, las cruzadas despertaron también una grande devoción hacia las peregrinaciones. Y claro, esto trajo un proceso cúltico que avivó la ignorancia. Porque entonces, la gente que iba a las peregrinaciones, cuando regresaba, regresaba, dice, con pedazos de la cruz. Miren, se han vendido tantos cantos de madera de la cruz. Todavía quedan unos pedacitos y los vende la iglesia esta de Brasil. Y eso, de vez en cuando, parece que le queda un 2x4, un 2x6. Y cada rato todavía salen y venden un poquito de pedacitos. Ahora, vendían también, ¿sabes qué? Los huesos de los patriarcas. Ay, Dios mío, también. Y se llegó a vender los dientes de Juan el Bautista. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero, ahora usted, ahora usted agárrese. Y esta es una cita de la página 395 de Justo González, Historia del Cristianismo. Por si alguien piensa que yo no la estoy diciendo con la cabeza. Entonces, se llegó a vender leche materna de la virgen. ¿De manera? Ay, Dios mío. ¿El polvo? De alguna manera. Oye, pero se va a hacer disciplina. De alguna manera El peregrino tenía que Volver de nuevo a recuperar El camino que invirtió Entonces fíjense Que esto fue el resultado de las cruzadas ¿Por qué? Porque ahora había un ejército Que le garantizaba que La vida al peregrino El peregrino siempre siguió yendo Pero entonces cuando venía allá para acá Como no todo el mundo venía Bueno todo el mundo estaba dispuesto a arriesgarse ¿Para qué pasa? Cuando ya decían muchachos Miren esto todavía se da el día de hoy Si cuánta gente no viene de Israel Con un fracito de la tierra De la tierra de Japón O con un poquito del agua del Jordán Que eso apesta el agua del Jordán Se valen 10 pesos Vienen con porquería Se llevaron hasta la caída de los palos Sí Entonces por el otro lado Miren lo otro Advinieron a occidente Ciertas herejías cristianas De oriente Como por ejemplo Los alirgenses Estos son Los mismos que se llamaban En Alemania En Bulgaria Perdón Los bobolines O los bobolines Y miren que dato interesante Esta gente estaba en occidente En oriente Pero ahora vienen a occidente Y se ubican en el norte de Italia Y en el sur de Francia Entre Francia e Italia Crearon su mayor centro En la ciudad de Albi Y de ahí desarrollaron Una doctrina cristiana herética Que era la doctrina cristiana dualista ¿Se acuerdan del dualismo? Donde se hablaba de la aversión a la materia Donde se rechazaba el matrimonio Donde se decía que Cristo Era un fantasma Que no tuvo carne Pues miren Este movimiento creció Pero cuando creció y desarrolló La iglesia de occidente La excomulgó Y luego se declaró contra ella Y dentro de las tierras de Francia Y dentro de las tierras de Italia Se desarrolló la santa inquisición Ah, hubo otro fenómeno Otro Horroroso Que comienza Ahora no es No son las cruzadas Contra los heredos Ahora la santa inquisición Es otro fenómeno doloroso Del cristianismo Contra el cristianismo Contra el cristianismo Es lo peor Y ahí se cometieron Malvaridades Astrocidades Que las vamos a tocar Hay que se vienen cogiendo Los peregrinos Sí, sí Sí La inquisición española Que hoy Ha empezado las cruzadas Era porque el papado era mal visto Pero acabaron las cruzadas Y no se está viendo nada mejor No, no, no Está empeorando No, está empeorando Y de hecho El resultado final Es el oscurantismo Donde la iglesia Simplemente ve a un dios Mamón ¿Por qué? Porque en el oscurantismo Surge un problema interesante Y es que el oscurantismo Coincide con las grandes artes Coincide con los desarrollos arquitectónicos Coincide con los monumentos extraordinarios ¿Y hubo pensamiento filosófico? Sí No, no Los vamos a tratar Los vamos a tratar No, no Mira, yo tengo aquí a Santo Tomás Lo tengo aquí Lo que pasa es que no me da tiempo hoy Pero lo tengo aquí Yo mismo lo he beatificado Pero mira, mira que interesante Mira que interesante Que la razón Por la que Por la que se da ese oscurantismo Es porque la iglesia Ahora se entiende Forzada Si somos El primado De la sociedad ¿Por qué no tener Los mejores centros Las mejores artes Los mejores edificios Entonces desde luego La iglesia empieza a ver ¿Cómo podemos adquirirlo? ¿Cómo podemos construir La grande basílica? ¿Cómo podemos conseguir Sufragar Esa grande basílica? Pues desde luego Vamos a vender indulgencia Y es como resultado Precisamente De esa competencia económica De esa competencia de poder ¿Qué pasa con las olas? ¿Qué pasa con las olas? Gracias por ver el video.